¡Suscríbete al canal! 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 La novia del cantante, Juliana Rosa, de nacionalidad venezolana y con quien inició una relación amorosa hace tres meses, dijo que su pareja llegó a visitarla aproximadamente a las 17.15 horas y al bajarse de la moto un hombre pasó caminando frente a la víctima, sacó una arma de entre sus ropas y le disparó en varias ocasiones. Fuentes judiciales indicaron que esta mujer es una de las principales sospechosas en el homicidio. La Procuraduría capitalina tiene la pista de que el presunto asesino del cantante huyó a bordo de un Chevy de color gris Oxford que fue ubicado sobre la calle Pachuquilla con dirección a Cumbres de Maltrata, ubicado por una cámara del sistema de videovigilancia localizada en Bolívar y Cumbres de Maltrata. Más noticias en MSE en el paso de Fabio Melanito por UF. El Universal.